Y en efecto, esta denuncia es bastante grave ya que implica un hecho de violación en menores y lo que vamos a escuchar a continuación es el relato hecho aquí por la madre que ya por una condición de reserva ella solicita hacer la nota de esta manera, obviamente, en atención al cuidado que corresponde y que tenemos que tener también en relación a sus hijas menores. Ahora, vamos a hacer el relato de acuerdo a esto que nos decía la señora y este caso bastante grave porque incluso aquí a nivel nacional en Paraguay nos dice que no tiene tampoco el cuidado y los reparos correspondientes al respecto de las autoridades, ¿es así? Es así, señor. Yo estuve acudiendo a Interpol y no me dan solución, no me dan ayuda. Hace un año que le estoy pidiendo para que me puedan dar una mano, yo ya le pasé toda la información dónde está, con quién está, está viviendo con la hermana en Fernando de la Mora, con el padre, está en Areguá, está recorriendo San Lorenzo, Valle de Mí, estuvo por Valle de Mí también, porque sabe que yo estoy acá. Y los familiares me están ocultando dónde está él y yo solamente estoy pidiendo que me den una mano, una ayuda, porque no me tocaron a una hija, me tocaron a tres hijas, dos fueron con penetración. Y uno fue al manoseo, menos penetración. Solamente le pido ayuda, porque esa persona está acá en Paraguay, se llama Wilfrido Nicanor Medina. En este caso entendemos que son dos las personas responsables, uno estaría en Argentina, el otro es el que se encuentra aquí. Sí, el que está en Argentina se llama Oscar Raúl Medina, y el que está acá en Paraguay es Wilfrido Nicanor Medina. Está con el padre y está con la hermana. Ahora, respecto de la persona que se encuentra aquí en Paraguay, usted ya ha hecho la denuncia correspondiente, ha acudido a la Interpol justamente para hacer también ese seguimiento, incluso a nivel internacional, pero hasta la fecha no tiene ninguna respuesta. No tengo ninguna noticia, estoy que le llamo, que no me responde, le mensajeó, y no tengo novedades de él. ¿Cuál fue el último procedimiento, la última solicitud hecha a la Interpol? ¿Hace cuánto que realizó eso? Ya va hace un año, ya va hace un año que estoy detrás de ello y no me dan solución. Y ahora estoy acudiendo a la gente del INSEME, dijeron también que puedo acudir para que me puedan dar una mano. Porque básicamente usted ya hizo todo el trabajo de investigación, ya sabe dónde está viviendo este hombre, incluso ha acercado los documentos, datos y demás, pero aún así no tiene retorno. Nada, yo ya le acerqué la dirección, dónde puede estar, la foto de la casa, todo. Yo ya hice todo lo que sería el trabajo de ellos. Y ellos no se movieron, hasta hoy en día no se movieron, no me dijeron, mira, esto ya pasó, esto nada. Soy yo lo que le estoy dando informaciones. Yo estoy gastando para irme otra vez a hacer ese trabajo, de mostrarle la casa, ya no sé qué voy a hacer. Ahora, hay una situación también muy grave en relación a los agentes de la Interpol, porque entiendo que también le hicieron una propuesta un poco, o sea, no solamente un poco, sino que totalmente fuera de lugar. Fuera de lugar me hicieron una propuesta. ¿Qué le dijeron en particular? Para que me pueda acostar con él, para que ellos me puedan dar un amondo. ¿De esa manera tendría usted el retorno? Y ya hace un año. ¿Eso usted también lo denunció, ya comunicó eso también, esa situación? No, yo le dije a la gente de la Fiscalía de Argentina eso, y tampoco a ellos no le dan información, ya directamente desapareció esa persona. Ahora, en cuanto al otro sujeto que está en Argentina, ¿qué se sabe también? Ya se inició la investigación, está... Hizo todo, pero no se le puede detener, porque dice que solamente fue manoseo, no fue penetración. Pero a esta persona, Wilfrío Nicanor Medina, sí hay la causa, y es agravado, porque fueron a dos menores. Y en este caso, usted está aquí en Paraguay justamente, dejando incluso a sus hijas en Argentina, a los efectos de poder tener una respuesta también de las autoridades aquí. Sí, sí, porque Argentina ya hizo todo, ellos me mostraron, estuvieron en contacto, ellos se movieron más que Paraguay. De mi país no se me movieron nada, y esta persona está huyendo de acá, está en Paraguay. Bueno, Raúl, una denuncia sumamente fuerte, incluso el relato que hace aquí la señora, y lo que ella solicita es, básicamente, que las autoridades cumplan con sus funciones tanto en Argentina como aquí en Paraguay a través de la Interpol, que a su vez, y de acuerdo a lo que escucharon, también hubo una propuesta totalmente fuera de lugar en relación al trabajo que tendrían que hacer ellos por sí mismos, y no a través de estos medios, que obviamente aquí lo describió bien la señora. Es realmente muy grave, lamentable, de que la justicia de otro país ya haya actuado, y acá nada. En materia de abuso sexual, creo que estamos aplazados. Después de la inseguridad, creo que el flagelo más grande de nuestro país es el abuso sexual en niños. Y son estadísticas alarmantes porque en la mayoría de los casos, un amplio porcentaje se produce en el seno de la familia. Sí, totalmente. Hay un vínculo familiar muy estrecho. Muy estrecho. Gracias, compañero.